Vamos a bailar el siguiente número para que lo grabe bonito, mi compadre, producciones Periquito. Vamos a bailar el siguiente número que nos dice... ¡Y suena! Vamos a bailar el siguiente número que nos dice para que lo grabe bonito, mi compadrito, producciones Periquito. Y dice... Ahí está para... en Pecas, para mi compadre Frijol. Para que lo grabe bonito, producciones Periquito. Dice... Para mi compadre Guapito. Y a mi patria y cantándole a mi país. Ahí está para mis compadres, los Pumas del Puerto. El famosísimo Po. El Ojitos. El Gueros. Y el amigo Jimmy, los Pumas del Puerto. Ahí está para mi tropi guapo. Lice... 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 El Bayron. Lice... 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 A este saludo para mi compadre... Oh no mi... El Macro. Oh no mi... Lice... 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 Los niños héroes. Ay, Cubalí, 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 Lice... Ay, Cubalí, Cubalí, Lice... Té, tali, papá, mi Cubalí... Saboroso... Ahora... 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 Ahí está para los hermanos Lemus. Los Lemus. Los Lemus. Lice... Oh no mi, Cubalí, Tanqui, Kun, Tim, Don... Ahí está para mi compadre... La Máquina 604. Desde Xochiquita la Bella. Ay, Tatalí, Babá, Tatalí, Babá, Tatalí, Babá... Sonido de Pesúa... Ay, Cubalí, que Cubalí, que Cubalí, Lice... Tatalí, Babá, mi Cubalí... Ay, Cubalí... Ahí está para mi compadre... Tatalí, Babá, mi Cubalí... Sonido Pedrito Chiquecha. Esta para el guapito... Y Sonido Chiquecha. ¡Sabroso! ¡Sabroso! Ahí está para el Carvajal... Mi compadre Carvajal... Un saludo... Hasta el cielo, hasta el cielo... Para mi compadre Juanito Obsesión... Hasta donde quiera que se encuentre... ¡Cubalí, Cubalí, 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 Cubalí... ...y Sonido Obsesión... ...y Sonido Obsesión... Hasta donde quiera que se encuentre... ¡Cubalí, Cubalí, 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 Cúbalí... Claro que sí, damas y caballeros, continuamos adelante el día de hoy. Hoy, en el cumpleaños de mi compadre Samuel Padilla y su sonido, fiesta, fiesta antillana. Continuamos.